Pimpinela en Buen Día Colombia. Hola Lucía. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de verte. Igualmente, gracias. ¿Qué pasa Joaquín? Te ves igual que hace tantos años hermano. Muchos. Siete años, ocho años. Cuarenta años después Pimpinela sigue vigente. ¿Cuál es el secreto para que las canciones todavía le gusten tanto a la gente Joaquín? Yo creo que es la pasión, ¿no? La pasión que hemos puesto siempre estos cuarenta años. Nosotros, el espíritu de conquista de nuestros padres españoles que hemos heredado viajar y llevar cosas nuevas. Y después también la vocación. El hecho de ser hermano también ha sido importante. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de Joaquín y Lucía como Pimpinela? No como hermano, sino como Pimpinela. Cuando empezamos a ensayar, Aquel Olvide me pega la vuelta en casa. La primera vez que él lo compuso y yo llegué a una clase de teatro. Y lo empezamos a cantar así bromeando y ahí surgió el estilo de la mezcla del teatro, que es mi vocación, con la de la música. Ochentas y noventas, sin duda, fueron la época de Pimpinela para Colombia. No sé si recuerdas la primera vez que viniste a Colombia. Sí, recuerdo que fue una gira muy larga. Recuerdo que dormimos muy poco. Hicimos como 12 ciudades. Fue en los ochenta, creo que fue en los ochenta de cuatro, ochenta de cinco. Por ahí más o menos, sí. Sí, sí. Así que recuerdo nada. Gente, paisajes, viajábamos mucho por carretera. Música, mucha música. No sé si recuerdas, Lucía, la emoción de la primera canción de Pimpinela en la radio. ¿Cuál fue y cómo fue? Sí, estábamos en la oficina de nuestro productor y la primera canción que fue Tú me prometiste volver. Ahí estábamos todos mirando la radio como si fuéramos a vernos a nosotros. Y ahí apareció la canción y fue muy emocionante. La más reciente canción muestra a Lucía con un hombre veinte años menor. Tiene que verla. El video está buenísimo. Además sale Lucía sin ropa. ¿De dónde es esa canción, Joaquín? Esa canción fue un pedido especial que me hizo Lucía. Un comentario que le gustaría hacer, cantar una canción donde un hombre veinte años mayor que una mujer se enamora. Digamos que una mujer mayor se enamora de un hombre veinte años menos. Porque a veces está mal visto. Sí, sí, sí. Es más común que un hombre mayor esté con una mujer más joven. Claro, entonces me parecía como un desafío, como la anterior que hicimos de traición, que es la relación entre dos hombres del mismo sexo. Es decir, contar cosas de hoy, ¿no? Y ahí salió Cuando lo veo, que fue con la participación de Benjamín Vicuña, un actor chileno maravilloso. Y quedó una pequeñita obra de arte. Cuando lo veo es como una pequeña película. Los invito a verlo en el canal de YouTube. Tú no has dejado de explotar el talento que tienes como actriz. Te recuerdo actuando hace muchos años, pero en el video de Cuando lo veo, ¿lo haces de qué manera? Sí, sí, sí. Siempre, desde muy pequeña, estudié para ser actriz. Me ha gustado muchísimo. Me gusta armar personajes y encararlos. Y he trabajado en telenovelas, películas, bueno. Y los videoclips nuestros, que son más que nada mini cortos, ¿no? Son como mini telenovelas o cortometrajes donde hay una historia, un desarrollo, un final, donde preferimos siempre que haya actores trabajando más que efectos especiales o escenografías grandiosas, sino que vamos a la historia, ¿no? A pulir más la historia. Así que sí, me encanta, me encanta. Y en estos últimos, sobre todo, bueno, ahí me pude explayar. Me encantó, me encantó. Pregunta final. ¿Qué es lo mejor de trabajar con la hermana, lo mejor artísticamente de Lucía? Artísticamente, bueno, la ductilidad que tiene. Tiene un enorme talento para actuar, para cantar, para bailar, para pensar. Es muy creativa. Así que es un 360, muy interesante. Es un poquito de cabeza dura y como soy el hermano mayor... Es la parte buena, ¿no? Como soy el hermano mayor, siempre dice, ay, ¿por qué vos caigas? La parte, sí. Ah, esa otra parte no. Esa otra parte no. Ahora la misma pregunta para Lucía. ¿Lo mejor artísticamente de Joaquín? Bueno, él es el generador, generador sin duda, de esta máquina, ¿no? De Pimpinela, el que está por atrás, el que compone absolutamente todas las canciones. Este es muy buen hermano, la verdad que sí. Ay, qué lindo eso. Pues, Lucía, gracias. Gracias, igualmente. Joaquín, gracias por estar en Buendía Colombia. Gracias. Concierto de Buendía Colombia. Pimpinela.